Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de FM de Panda y hoy tenemos un video espectacular porque ayer jugó Uruguay y empató con Paraguay en el estadio Centenario 0 a 0 y me puse a pensar cómo es la táctica y la estrategia que utilizó Tavares para este partido. Para mí el maestro es uno de los entrenadores más adaptativos que hay a los jugadores que tiene a disposición y a los rivales a los que se enfrenta y a las situaciones en las que los enfrenta. Alguien me ha pedido también que haga a través del foro de FM site un análisis de Tavares y es que Tavares en realidad hay que analizarlo encuentro a encuentro porque él es un hombre que piensa demasiado cada partido y lo planifica en particular. Obviamente que también eso tiene que ver con el hecho de que maneje una selección y que también ahora más que nunca en épocas de coronavirus es muy difícil de predecirse con qué jugadores podemos contar y con qué jugadores no podemos contar como cualquier entrenador porque como pasó de Rascaeta cayó de un segundo a otro con COVID y hubo que suplantarle rápidamente en la nómina. La convocatoria que realizamos es exactamente la misma que realizó Tavares. Una nómina de 23 jugadores con muchas sorpresas en el medio local y la táctica que estuvimos viendo y que ahora vamos a justificar a través de videos del partido para mí es la siguiente. Para mí Uruguay paró de esta forma, paró con una especie de 5-3-2 y ustedes pueden opinar, pueden dejar sus comentarios y pueden decirme Che Panda, te estás equivocando. La verdad para mí puede ser Viña como extremo y no como carrilero puede hacer algún retoque en ese sentido. Vamos a ver cómo funciona después esta estrategia. Yo ahora les estoy mostrando en este momento del video la táctica pero quiero ahora mismo que me acompañen para ver momentos del partido porque gracias a Diego Albornoz, un genio que nos estuvo ayudando tenemos imágenes del partido para poder compartir con ustedes y para poder analizar y comprender si estos roles efectivamente se llevan a la cancha de esta manera, de esta forma. Así que vamos entonces a ver un poquito de ese Uruguay en el que para mí la línea de 3 es clarísima. Jiménez, Godín, Cáceres de derecha a izquierda como los mencioné es clarísima. Muglera que participa con los pies en algunas jugadas no es que sea su fuerte entonces normalmente pasa con la mano. Por eso es portero en defenderlo, está tan atento a romper ahí la línea porque siempre hay alguien en cobertura. Y después para mí los roles ofensivos son los más complejos. Los que yo tuve que devanarme los sesos viendo el partido en vivo y en directo y en los videos para ver si lo podíamos llevar a la realidad de la mejor manera posible. Justamente para poder entender el sistema o el esquema que plantea Tabárez lo que vamos a hacer es analizar directamente el partido. Y acá justamente de mitad de cancha hacia arriba es muy sencillo de analizar porque a mi entender los roles y las funciones son muy claras. Vamos a ver que aquí abajo, no sé si se llega a terminar de apreciar por mi cara está Bentancur que para mí es un pivote organizador defensivo porque se encargaba de controlar la pelota detrás de la línea de volantes en el triángulo que forma con Vecino, que es el que va acá a recibir que en realidad tenía un rol más estático, más de conexión, o sea para mí es más un interior mixto. Y el que está más adelantado es Valverde, quien para mí es una especie de organizador itinerante porque es un jugador agresivo que se mueve con pelota, que varía la posición, que encara que busca pases filtrados. Entonces Valverde con toda la dinámica que requiere y la capacidad de movimiento que tiene vendría a ser una especie de organizador itinerante. Así conformado el triángulo de centrocampistas de una estrategia que para mí es una clara 5-3-2 como decía hoy, vamos a ver que tenemos aquí abajo, a la izquierda, en este sector de la pantalla casi que perdido Matías Viña, que para mí es carrilero en ataque que se desprende, que se va, que se descuelga y que va lo más arriba posible y después aquí tenemos a los dos puntas, Luis Suárez por un lado, Jonathan Rodríguez por el otro que se intercambian de banda constantemente Luis Suárez para mí es un delantero completo en apoyo porque hace absolutamente todo recibe balones largos, aguanta con el cuerpo, encara, juega pases filtrados, remata hace todo Suárez, es un jugador muy colectivo y muy polifuncional dentro de la delantera mientras tanto el cabecita, es más bien de traslados verticales, llegar al fondo en velocidad para descolgar un centro para Suárez, es más bien para mí un delantero avanzado que se combinan y se intercambian constantemente en sus puestos ahí va, arranca la jugada, la frena, vecino y abre para Giovanni González Giovanni González que para mí también es carrilero de ataque porque al igual que Viña siempre termina allá arriba moviendo la pelota a veces también me llega a pensar que es carrilero de apoyo, o carrilero completo de apoyo lo estoy viendo porque recién en esta misma jugada viene de cerrar muy atrás la pelota ahí está, toca el medio, cabecita la deja pasar Suárez combina y devuelve el cabecita hacia el centro vean el movimiento, la situación, la combinación de toques como termina Viña acá adentro del área siendo carrilero por izquierda como quedó tan descolgado que es casi que un extremo ahí aparece Godín, Godín, Cáceres y Jiménez todos en campo rival, todos moviendo y manejando la pelota en campo rival Godín que levanta la cabeza y pase largo entonces a mí me queda la idea de que Godín bien podría ser un defensa con toque porque muchas veces durante el partido hizo esto o que directamente se puede activar la opción de pases al hueco y que en decisiones los zagueros lo hagan automáticamente porque tanto Cáceres como Jiménez a veces 2x3 tienen la tendencia a enviar esos balones largos en ofensiva volviendo entonces a esta pantalla que es justamente la de tácticas para entender un poco y comprender cómo juega Uruguay dentro del fútbol manager a ver si no sale como dije recién me decanté por los siguientes roles Muslera, portero en defender Jiménez y Cáceres o defensas centrales en cubrir porque generalmente como son más rápidos caen a las bandas a buscar y a cerrar a los extremos cuando pasan a los laterales y tapan ese espacio Godín en realidad tengo mis dudas si es defensa centro en defender o en tapón pero lo voy a dejar en defender porque por delante se supone que tiene a Bentancur que es el organizador que para mí es un piloto organizado en defensa porque siempre está por detrás de los volantes tratando de conseguir esos pases largos sobre todo pases laterales bueno acá si bien yo podría haber puesto a Viña un poquito más adelantado como extremo en ataque me decanté por ponerlo como carrilero en ataque al igual que Giovanni González porque muchas veces terminan cerrando en una línea de cinco defensores con vecino por derecha como lo veíamos en el video como interior mixto y con Valverde como organizador itinerante porque tiene justamente la posibilidad de tomar más riesgos en los pases y de variar la posición ahí en el centro del campo además tenemos arriba a Suárez y a Rodríguez si bien en el video veíamos a Suárez por izquierda y a Rodríguez por derecha también Suárez se movió muchas veces por el otro lado y lo que les pedí aquí en jugador específicamente fue que intercambiaran posiciones entre ambos dándoles también a su vez porque lo pensé como ven acá está marcadito Luis Suárez cuando entra a la posición del cabecita y cambia de lugar sigue siendo delantero completo no pasa como delantero avanzado calcule perfectamente que cuando hicieran el cambio de posición tuvieran las instrucciones de justamente su rol original para que siempre Jonathan Rodríguez sea delantero avanzado y siempre Luis Suárez sea delantero completo en apoyo de toque por donde le toque jugar en este esquema a la izquierda o a la derecha del ataque así me pareció que sería más correcto parar a este equipo de Uruguay como les dije antes quien quiera dejar sus comentarios bienvenidos sean y a la hora de armar las tácticas bueno me pareció que la mentalidad del equipo tenía que ser ofensiva porque Uruguay fue a buscar el partido ante Paraguay cuando tenía la pelota con posesión me parece que el equipo está abierto tiene amplitud para mover la pelota pasar al espacio sobre todo es algo que lo coloqué porque Uruguay juega mucho aprovechar los pases largos al espacio para que corran sus futbolistas el ritmo de juego es alto porque Uruguay no duerme tanto en la pelota tiene un ritmo de juego bastante alto con pases cortos por momentos se vuelve un poco horizontal cuando no encuentra espacios pero siempre intenta ser vertical encarar la defensa y buscar balón parado es porque Uruguay siempre intenta sacar provecho de la pelota quieta Suárez, el cabecita, a veces Valverde a veces los hombres de banda intentan, algunos jugaban uno contra uno para conseguir algún foul porque obviamente saben que cuando sube Godín cuando sube Josema cuando sube Cáceres hay grandes opciones de convertir gol después me pareció que acá no había que jugar nada porque en realidad es muy random lo que hace Uruguay en ataque a veces busca el pase largo a veces busca jugar en corto a veces busca llegar completa dominada a veces busca el centro decidí dejarlo a criterio de los jugadores y no marqué salir jugando de la defensa pero sí le pedí a Muslera que hiciera lo que vimos en el video que pasara la pelota con la mano hacia la banda que el goleador haga eso reciba en mano y lance a banda esto me parece importante Uruguay no aplica contra presión cuando pierde el balón presiona fuerte, presiona alto pero normalmente lo que busca es que no lo encuentren mal parado entonces primero se reagrupa y después presiona me parece que ese es el movimiento de Uruguay y que no sale a la contra ni mantiene tanto el dibujo es una mixtura que hay que preservar eso es lo que estuve viendo en los videos y finalmente sin posición perdón, sin posesión me parece que Uruguay adelanta la línea ofensiva para presionar pero parte el equipo en dos entonces el Suárez y el Cabecita molestan a la línea de cuatro en la salida pero después ahí se entrevera un poco sobre canico uruguayo por eso me parece que la línea defensiva debería estar en estándar porque no presiona tan arriba Uruguay pero tampoco se mete tan en el área y la presión tiene que ser más insistente el equipo presiona marca férreo es agresivo pero no es una presión a lo loco sino medida y razonable por eso me parece que es más insistente y no al máximo creo yo que esta es la forma correcta de parar a Uruguay dentro del terreno de juego ahora vamos a ver entonces si funciona o si no funciona en el campo vale decir también que la intención ahora no va a ser en sí ganar el partido sino ver si logramos imitar los movimientos de Tabárez del equipo de Tabárez dentro del terreno de juego así que vamos ahora a avanzar hacia el partido ahí va Uruguay jugar el partido se viene aparte justo coincide que es un partido por eliminatorias Paraguay-Uruguay esta vez de visitantes vamos a jugar en campo paraguayo a ver que tal nos va con la estrategia de Tabárez y con el once de Tabárez vamos a plantear el mismo once que pagó ayer con los mismos jugadores intentando repetir lo hecho por el maestro bueno vamos arriba que charla daría el maestro ahora bueno vamos deberíamos ganar el partido vamos a jugar como saben metan ganas metan garra vamos Uruguay vamos así que adelante el partido entonces conferencia de prensa enviamos el segundo no tenía pensada esa salen los equipos al campo paraguayo ahí está Uruguay ahí está Paraguay y va a arrancar el fútbol le voy a poner mejores jugadas exhaustivas así podemos analizar bien el partido se me recolgó se me recolgó después de tres mil años que lo tuve que resumir porque estuvo bastante trancado el partido comenzó y está jugando Uruguay toca Suárez ahora para la venta Ancura arranca el fútbol le voy a quitar un poquito de velocidad a esto mejores jugadas exhaustivas porque tuve que salir y volver a entrar se me colgó todo así que bueno ahí está Valverde vecino y se mueve Uruguay roba Paraguay y vemos ahí la presión retrocede mucho Viña ahí para aplicar la línea defensiva bueno le pegó a González vecino parece defensivamente un poco ahí le falta un poquito más de presión me parece Uruguay está Valverde Valverde pierde la pelota recupera rápidamente y toca tocase la banda ahí va Viña se desprende Viña 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 y ahí está Giovanni que en realidad está ubicado un poco más atrás como carril de ataque capaz que sería carril de ataque bueno hay que analizar esos movimientos Valverde que va y recupera ahí la pelota Uruguay Viña Valverde se escapa el pajarito bueno eso hasta ahora el trabajo de Valverde viene siendo muy similar salvo porque está bastante torpe en este partido a lo que intentan Uruguay encarar un poco en vertical y encontrar huecos pases para atacar en profundidad ahí se defiende Uruguay presiona rápidamente Jiménez toca atrás ahí va Almirón lo quiere robar José Manerra y bueno está Almirón que no define bien a ver cómo cómo continúa esto ahí va Viña lateral Valverde buen pase el pajarito para Suárez que en cada defiende Gatito Fernández ahí va bueno estamos viendo que este hay impresión ahí al costado tienes en cabeza ahí no me doy cuenta quién cerró ahí el vecino no el vecino creo que era el cabecito ahí va vecino a buscarla Sánchez sigue tocando Paraguay Uruguay encerrado molesta intenta recuperar rápido pero no puede yo creo que capaz hay que subir un poquito la intensidad de presión me parece a ver para que funcione un poco más parecido a la realidad Bentancur la saca a la tribuna está bastante ofensivo Paraguay y estamos bastante torpes para recuperar el balón creo que voy a intentar eso voy a aumentar el nivel de presión porque no quiero que vayan a buscar el golero pero quiero que ataquen un poco más el rival que no sean tan pasivos ahí va Suárez se tira bien agresivo como es como Lucho tratando de recuperar ahí va González vecino González Gino se va por la banda trepa toca atrás vecino muy bien conectando Bentancur Valverde está muy retrasada la línea defensiva de Uruguay está muy retrasada está más adelantada normalmente ahí va el remate el arco muy bien le pega muy bien creo que tengo que adelantar incluso un poquito la línea defensiva sí 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 porque no está en campo rival Uruguay está en campo rival cuando cuando defiende cuando ataca perdón y ahí en realidad queda muy relegado ahí va el cabezazo Melgarejo Sánchez toca atrás el pase en profundidad le encuentran la espalda pero estaba adelantado bueno eso puede ser que suceda pero no suelen encontrar un mal parado Uruguay normalmente ahí va un saque de Kina Muglera a ver si pasa con las manos y la banda que fue lo que le pedimos ahora tira Anarnia bueno le tira Anarnia no decide jugar con su lateral ahí va González igual Muglera a veces saca el largo también no siempre juega corto a ver si logramos ver algo de lo que estábamos tratando de ver que hasta ahora ha sido bastante difuso en las jugadas de ataque y defensa que hemos tenido en cuanto a los movimientos ofensivos y defensivos no quiero ver el partido completo así que tal González se juega con Rodríguez el cabezazo eso desborda para Suárez a ver si encuentra el pase no lo encuentra esa que es Kina bueno volvicionado ahí se lesionó Cubas Uruguay intenta sacar rédito de la pelota parada bueno cuando intenten recuperar a Cubas ahí que parece que estaba teniendo un ataque de epilepsia Viña al centro Calito Fernández ahí va otra vez lateral para Uruguay Suárez toca con Viña ahí se desprende el carrilero Suárez hacia la banda descolgado para asociarse muy bien Valverde muy buena combinación ahí toca Bentancur más retrasado ahora para Giovanni tremenda jugada tremenda jugada colectiva muy parecido en realidad también en cuanto a los movimientos que a veces hace Uruguay con balón ahí va Romero Romero queda encarando mano a mano bajó Viña a tiempo a cubrir ahí va Rojas Valverde que cierra ahí está bien parado Uruguay como normalmente está Valverde presionando sí 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 eso uy se me dice justo eso me dice Valverde eso no estaba previsto por suerte no hubo que sacarlo este bueno menos mal vamos a ver si si hay una jugadita más de ataque podemos aparecer un poco más mientras no sean todos tirolinos a favor de ellos igual en el segundo tiempo cuando arranque la segunda mitad probablemente voy a poner un poquito de partido completo a ver cómo cómo se mueven los macacitos dentro del terreno intenta llegar hasta el fondo que es lo que hace normalmente con pelota o asociarse con algún compañero Valverde mucho más dinámico está volcado hacia la otra banda tratando de asociarse la pase profundo para Jonathan Rodríguez que busca la velocidad pase al hueco eso es muy muy del ataque uruguayo vamos a ver ahí tiene el Tito Fernández el balón y recupera el hueco que está muy bien parado atrás y toca y se asocia en corto y a Buzlera que normalmente no tiene tanta chance de usar el pie le reviento el palazones miren que se puede encontrar pero muy bien muy bien está funcionando bastante bien se está viendo algo por momentos en detalles de lo que hace Uruguay no estoy nada contento porque en realidad no tengo que estar contento por esto vamos a poner un poquito un ratito nada más el partido completo a ver si lo podemos apreciar la delantera presiona el mediocampo espera un poco para salir y ahí está cuando tiene paraguay la pelota ahí vamos a recuperarla excelente muy bien ahí se defiende Giovanni lo marca Cubas igual queda puesto en fase ofensiva este vecino volcado a la banda para recibir descuelga Giovanni el centro y de para Suárez no logra conectar pero hay presión presión los mediocampistas uruguayos y después se acomoda se acomoda el equipo está muy bien parado vine retrocediendo Valverde que cierra con foul no sé voy a ver voy a esperar porque creo yo amarilla para Valverde creo yo que puede ser útil poner o probar que pasaría con Viña como extremo ayer porque Cáceres jugó casi con un segundo lateral fue medio raro eso que pasó en Uruguay mira Viña se escapa se escapa con pelota en realidad creo que está bastante bien igual el rol de Viña yo lo veía más ofensivo cuando el equipo no tenía la pelota cuando se paraba sin pelota ahí va el lateral del Palmeiras revienta Paraguay y encuentra muy bien parada hacia línea de 3 Uruguaya no veo que se esté abriendo como me gustaría que se abrieran los zagueros pese a que les puse que se abrieran la banda no veo que lo estén haciendo con claridad ahí va Gio González toca Ventancur ahí va hacia arriba González Cáceres es muy desordenado auténticamente y por eso me parece que no es un fiel reflejo del FM y la línea defensiva sigue sin estar en campo rival pese a que se lo pedimos sigue sin pararse como se paraba hoy Godín Cáceres y José más prácticamente ya dentro del campo paraguayo va el balón con la lesión de Valverde no sé si voy a poder probar a los jugadores que ingresaron y los cambios que fue haciendo Tabárez a lo largo del partido iba el centro buscando la cabeza de Godín Catito Fernández que se hace con la pelota y ahí va está Vecino toca Cáceres Valverde busca el pase hacia la banda el pase preciso creo que está jugando bastante similar en movimientos este Uruguay a lo que esperábamos de él vamos a poner de vuelta un poquito esto en exhaustivo así avanza un poco más rápido el partido y sobre los 60 vamos a ver e intentar poner las variantes de Tabárez sobre el terreno del juego ahí va minuto 60 por ahí más o menos vamos a probar cómo se le daría a Uruguay con por ejemplo Facundo Torres junto a Luis Suárez que fue una de las modificaciones que hizo Tabárez sacó al cabecita sacó a Jonathan Rodríguez si no me equivoco y colocó a Facundo Torres si un Facundo Torres que acá cambió todo porque acá Suárez en realidad pasaría a ser delantero completo en ataque si este y si pasa esta banda también hay que configurarlo como delantero completo en ataque y después Facundo Torres yo lo vi más bien como un segundo delantero de apoyo prácticamente en realidad estaba volcado un poco más abajo como una especie de organizador adelantado yo creo que no que vamos a hacer así ahí va Facundo Torres lo voy a colocar acá a Suárez lo voy a dejar como delantero completo de ataque si y acá voy a tener que quitarle esta opción porque no quiero que intercambie no quiero que intercambie posición con nadie y que Facundo Torres para mí fue esto una especie de organizador adelantado en ataque cuando ingresó si con libertad con movilidad pero fue una especie de organizador adelantado en ataque no me acuerdo después como quedó organizado el mediocampo con el ingreso de de Torreira porque Torreira en realidad quedó creo que se volcó un poco más hacia la hacia la derecha y Valverde terminó volcado perdón Valverde hacia la derecha y Torreira quedó como por no sé si por detrás o un poco más de libertad ahí ya no no me animo a toquetear porque no no recuerdo muy bien estratégicamente cómo fue ese punto sobre el terreno igual ahora la pelota la tiene Paraguay y domina ahí va Cáceres otro lesionado más González vamos a ver un poquito más de partido completo a ver cómo nos estamos parando en ofensiva con el ingreso de Torres a ver si representa si me cambian de posición mira justo si me cambian de posición había puesto que no se cambiaran pero se cambiaron igual no tiene intercambio de posición no sé por qué me quedaron al revés capaz que yo toquete mal pero esto debería ir así y no de la forma en la que estaba ahí va FAU sobre Viña en la banda bueno no han vuelto al lugar no quieren no quieren mover al lugar los coloqué y se pusieron donde quisieron ellos ahí va ahora sí ahora se colocan normalmente como deberían ir Giovanni González el centro del área cabezazo de Viña no encuentra a nadie este ahí va saliendo Gato Fernández recupera Viña ahí va Rojas yo creo en realidad este y voy a hacerlo ahora que justamente Valverde pasó a la derecha vamos a mantenerle su rol de itinerante y Torreira ingresó en el centro del campo más bien como recuperador este vamos a darle ahí un poquito más de de ritmo a esto y no me acuerdo cuál fue el cambio ahora me quedé trancado porque no no recuerdo cuál fue la otra variante que que coloca Tavares este al final del partido en realidad estaba pensando en el once inicial y antes de hacer el video no preste tanta atención en los cambios este o hay a Viña bueno ofensivamente Uruguay igual este de esta manera y con esta estrategia está logrando muy buenas jugadas muy buenas llegadas ahí vemos otra falta paraguaya en ofensiva creo que creo que lo estamos logrando en realidad o sea creo que estamos logrando captar la esencia del partido que propuso ayer Uruguay claro el que entró después fue Brian Rodríguez fue Brian Rodríguez pero hoy no lo voy a sin ingresar en este video ahí va el tiro libre Torreira al centro nada a nadie ahí va Facundo Torres la revelación del partido que en realidad para mí no está a nivel en el fútbol mayor obviamente de lo que es la selección uruguaya pero bueno porque obviamente la realidad no es tan fácil de simular como lo es en ese tipo de situaciones porque nadie preveía que un jugador como Torres del medio local pudiese desplegar lo que desplegó frente a Estrella del fútbol internacional y jugar con la veteranía que jugó dentro del campo de juego hay otra falta sobrevaluario de tiro libre a favor de Uruguay buscando la preta parada Uruguay es que puede sacar ventajas no las ha sacado todavía en este partido pero yo creo que en realidad ahí va el cierre vamos a poner ahora para el final del partido no voy a hacer más variantes en modo exhaustivo para ver cómo termina esto que viene cero a cero como pasó en la realidad Uruguay no encontró tampoco la vuelta en el FM al partido ante Paraguay con el mismo esquema táctico que paró Tabárez el otro día en el centenario en el día de ayer que fue cuando cerró el partido en relación a cuando grabé este video ahí va Valverde Despeja no sé cuándo lo graban ustedes ahí va Jiménez el toque intenta Paraguay busca Raíl Fernández toca Valdez gana de cabeza se viene Ventancur Torres Facu Torres agresa la banda para Viña muy buen ataque Uruguay y va Viña centro y otro saque de esquina Uruguay intenta busca va tratando de conseguir el gol con los cambios con las variantes pero no lo logra Gatorreira al centro despeja Paraguay se viene Almirón ahora a ver qué sucede Almirón Almirón desborda centro al área y nada por ahora nada no queda casi partido va a terminar igual que en la vida real va a terminar también se va a hacer Gafacu Torres quiso encarar la perdió saca otro sentido más en Paraguay pero los paraguayos son de cristal en el fútbol manager se va a terminar el partido y bueno si habrá sido real la simulación que hicimos que logramos salir 0 a 0 como dicen todos los bares logramos terminar 0 a 0 de la misma forma como visitantes en este caso ante Paraguay cambiando la estrategia adaptando con el ingreso de Torres con el ingreso de Torreira pero el resultado fue en defensores del Chaco exactamente el mismo que en el estadio centenario en la jornada de ayer 0 a 0 espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse me pueden seguir a mis cuentas como siempre y por favor si me quieren dejar un comentario bienvenido sea muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video chau